Hola, ¿qué tal? Soy Juan y Daniel, somos parte de Odiseo, estamos aquí en el escritorito del Deforma y queremos invitarlos el 17 de agosto al Auditorio Nacional, vamos a tocar un par de canciones para ustedes nos vamos con la primera que es Amanecidos, nuestro más reciente sencillo, a ver qué les parece muchachos ¡Muy bien! No es fácil arriesgar todo por alguien, cuando sabes que llevas las de perder y no es fácil caminar sin tropezarte, pero hay alguien que te ayudará a crecer Déjame te digo, que si estoy contigo, es porque te arriesgaste a platicar horas conmigo y nos amanecimos, pa' aliviar lo que sufrimos, ahora sabes más de mí que todos, todos mis amigos Déjame te digo, que si estoy contigo, no es casualidad Si se puede corregir todo por alguien, no es casualidad Nunca es tarde para volver a empezar, si tú aceptas, te lo firmo con mi sangre para que sepas que te quiero de verdad Déjame te digo, que si estoy contigo, es porque te arriesgaste a platicar horas conmigo Y nos amanecimos, que todos, todos mis amigos Déjame te digo, que si estoy contigo, es porque te arriesgaste a rechazar a tus amigos Por un desconocido, bien comprometido A cuidarte, aunque tú no, tú no, tú no me das permiso Lo único que pido, son más días contigo ¿Quién me los va a dar? Muchas gracias Ahora vamos a tocar también un tema de nuestro más reciente álbum que se llama Tormentas Inesperadas Esta es Lo que tienes con él Le doy una vuelta, perdón Sí Escúchame bien Quizá no volvamos a vernos otra vez Así de cerca, así que no te mentiré Yo sueño con que puedas verme como a él Créeme Soltar lo que fue No sé cicatrizar todo en un dos por tres La vida que pudimos ser y se nos fue La vida que compartes ahora tú con él Duele Tú te desvives por él Y me alegra mi bien Escucho que eres feliz Lo mereces también No sé qué hacer con los planes, promesas de ayer ¿Qué hago con todo lo que soñamos que iba a ser? No es que yo quiera arruinar lo que tienes con él Amígame, aunque en el fondo tortura mi ser Hoy me consuela mirarte y saber que estás bien Aunque no sea yo quien te arrope al anochecer Te acompañaré Así de lejos no me quiero entrometer Cuenta conmigo para todo aceptaré Que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Créeme Tú te desvives por él Y me alegra mi bien Escucho que eres feliz Lo mereces también No sé qué hacer con los planes, promesas de ayer ¿Qué hago con todo lo que soñamos que iba a ser? No es que yo quiera arruinar lo que tienes con él Amígame, aunque en el fondo tortura mi ser Hoy me consuela mirarte y saber que estás bien Aunque no sea yo quien te arrope al anochecer Muchas gracias Ahora vamos a tocar una versión de una canción que nos gusta muchísimo Desde hace mucho tiempo, no sé por qué nunca la habíamos hecho Esta se llama Electricidad, de mi querida Lucerito Hay algo extraño en tu voz Algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente Que rosa mi mente Amor que será No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor, de verdad La dos Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina Ya no sé Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Con total claridad Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Merece la pena Arriesgarme por ti No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor, de verdad Electricidad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina Electricidad ¿Tenemos chance de una más? A ver, ¿cómo va eso del tiempo? Ya májimela Vamos Fuimos tan valientes Que nos gustamos sin hablar Una mirada diferente Es el lenguaje Es el lenguaje De la mente Un corazón Que miente Está destinado A fracasar Lo nuestro es fuerza Inteligente Es algo que ya iba a pasar No cruzamos palabras Pero te conquiste En medio de todos Fue que yo te encontré Mirándote Mirándote a los ojos No te mentiré Que te convertiste En lo que siempre soñé Fuimos tan valientes Y nos buscamos Sin pensar Que la vida se hace fuerte Con alguien como tú Presente Tontos Tontos E inocentes Destinados A cruzar Miradas Entre tanta gente Algo nuevo Y va a pasar No cruzamos Palabras Pero te conquiste En medio de todos Fue que yo te encontré Mirándote a los ojos No te mentiré Que por ti doy todo, todo, todo No cruzamos palabras pero te conquiste En medio de todos fue que yo te encontré Mirándote a los ojos no te mentiré Que te convertiste en lo que siempre soñé Muchísimas gracias, nos vemos el 17 de agosto en el Auditorio Nacional Gracias al de Forma, gracias al escritorito